No creas que te quiero porque te haces delrogar Ni pienses que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby, dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo menos me encargo y me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si a esta muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar Te invito el domingo en Icuaco a pasear No temas a la gente siempre tiene de qué hablar Vamos tan atardeada que la banda va a tocar Bailemos quebradita y un buen son pa' zapatear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Baby, dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo menos me encargo y me pongo a trabajar A esta muchacha yo la quiero conquistar A esta muchacha yo la quisiera besar Si a esta muchacha me quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevo hasta el altar Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Costas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer